Esta es Inravisión Colombia, Cadena 1. Ahora, lo de uno. Lo mejor es 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 de uno. RTI informa que el siguiente programa contiene escenas de sexo y violencia moderada. Por lo tanto, es apto para mayores de 12 años. Para un mejor entendimiento, recomendamos que sea visto en compañía de padres o adultos responsables. Después de 10.000 años, estoy libre. Es hora de conquistar la Tierra. Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un sábado hermoso en el Bosque del Ángel y queremos enviar un saludo especial para Ernie y los muchachos del gimnasio y centro juvenil de Bosque del Ángel y su barra de jugos. ¡Eso! ¡Buen movimiento, Zack! Gracias por enseñarme, Chase. Con gusto. Fue estupendo, Kimberly. Gracias, Trini. Hola, amigos. Hola, Billy. ¿Cómo estás? Bueno, me siento mental y físicamente preparado para mi primera lección. Encantador. ¡Sí! ¡Bien! ¡Tinster! ¡Empiezo a hacer patrulleros de masa! Yo los enviaré y te entregaré la tierra, Emperatriz. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Qué cosa tan extraña! ¡Tanquilos! Esto no parece un centro comercial. ¡Qué maravilla de lugar! No sé cómo llegamos hasta aquí. Quisiera saber qué es aquí. Tal vez la respuesta esté en estos controles. ¡No, no! ¡No toquen eso! ¡Vaya! Un automátor sensible multifuncional. Nunca había visto algo así. Bienvenidos, humanos. ¡Oh, oh! ¿Quién es usted? ¿O qué es usted? Soy Sordon. Un ser interdimensional atrapado en el tiempo. Y mi nombre es Alfa Tinko. Disculpen, ¿podría alguien regresarme a la Tierra, por favor? Porque estoy muy confundida. Es muy simple, linda. El planeta está siendo atacado y los traje hasta aquí para salvarlos. ¡Ah, sí, claro! ¡Oh, un escéptico! Mira detrás de ti, en el globo visor. Sus dudas tendrán una respuesta con las imágenes que verán. Ella es Rita Repulsa. Una hechicera intergaláctica empeñada en controlar el universo. Con sus ayudantes y patrulleros de masa, planea conquistar la Tierra. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Fueron elegidos para formar un equipo de combate que enfrente a Rita. Cada uno tendrá acceso a poderes extraordinarios provenientes de seres antiguos que ustedes conocen como dinosaurios. ¿Dinosaurios? Ahí tienen. Las llaves de sus poderes. ¡Vaya! ¿Qué es esto? Son sus powers Morphosis. Ante el peligro, oriéntennos hacia el cielo repitiendo el nombre de su dinosaurio y se transformarán en una fuerza de combate formidable conocida por todos como Power Rangers. ¿Morfos? De metamorfosis. Significa que cambia. Como Power Rangers tendrán acceso a un universo de poder y comandarán una escuadrilla de máquinas de combate llamada Sords. No entiendo. Jason, ágil y poderoso. Tú comandarás al dinosaur Tiranosaurio. Zachary, inteligente y valiente. Tú comandarás al dinosaur Mastodonte. Kimberly, graciosa y pequeña. El dinosaur Pterodáctilo será tuyo. Millie, paciente y sabio. Tú comandarás al poderoso Dinosaur Tricerato. Trimie, intrépida y ágil. El dinosaur tigre de colmillos de sable será para ti. Observen el globo visor. Así como ustedes trabajan juntos, lo harán su Sords. Cuando requieran más ayuda, solo necesitan convertir el poder de los Dinosauros. El unir se formará al poderoso Megasaur. ¿Dinosaurios poderosos? ¿Megasaur? Es demasiado, amigo. Fue divertido, pero te dejo con tus locuras. Sí, adiós. Jason, va. Este día está de locos. ¿Qué hacemos ahora? Sordon dijo que los Power Morphosis nos darían poder. Hagámoslo. Sí. ¡Mastodonte! Pterodáctilo. ¡Tricerato! ¡Digredientes de sable! ¡Piranosaurio! ¡Power Rangers! Sordon, lo hicieron. Inició su metamorfosis. Miren, teletransportalos a la ciudad Bosque del Ángel. Rita acaba de enviar a Colt. De inmediato, Sordon. ¡Nos teleportan de nuevo! ¿A dónde iremos? ¡A salvar al mundo! ¿Listos? ¡Hagámoslo! ¡Power Rangers! ¡Cuidado! ¡Torpes! ¡Están perdidos! ¡Sort Power! ¡Esto no ha terminado! ¡Volveré! ¡Lo logramos! ¡No puedo creer que nos hayan vencido! ¡Un mensual! ¡Debís ir a ayudar! ¡No puedo creer que nos hayan vencido! ¡No volverá a suceder, esperatriz! ¡Cállate que te va! Ya regresamos con... ¡Power Rangers! Fisher-Price presenta la maravillosa casa de muñecas de tus sueños. Hay dos bebés gemelos, una hermana mayor y por supuesto papá y mamá. Una verdadera familia con una casa de ensueño. Hay gran felicidad en la casa de tus sueños Fisher-Price. Ahora en Pizza Hut te está esperando Flipper para que juegues con él y con Scar. Diviértete como nunca con tus lanza-agua. Por la compra de tu pizza maldita y dos mil pesos más, consíguelo solo en Pizza Hut. Con el patrocinio de la película Flipper. Para un niño el mundo siempre es demasiado grande, aunque no para Matilda. Una niña que decidió hacer de este mundo un verdadero juego de niños. Matilda, una película de Danny DeVito, hablada en español. En vacaciones todos irán al cine a divertirse con Matilda. RTI está presentando Power Rangers. ¡Cielos, ya casi llegas! ¡Mil Cinco! Estoy nerviosa. Casi supera el récord. Y Angel Grove tendrá un nuevo campeón. ¿Cuántas llevo? Ya van mil. Uh-oh, perdí la cuenta. ¿Empezamos de nuevo? No es tan difícil cuando estás solo. ¡Ah! ¡Ya sé! Enviaré a Goldarion a un monstruo a separar a Jeyton de sus amigos y así lo venceremos. Al quitarlo de en medio, los demás Power Rangers serán pan comido. ¡Es hora de acabar con él de una vez por todas! Sordon, te escucho. Power Rangers, Rita Repulsa, ataca. Es forzoso que vayan al teatro del niño en el parque de inmediato. ¡Ataquen! ¡Listos! ¡Acabemos con ellos! ¡No pierdan tiempo peleando inútiles! ¡Su misión es dejar solo a Jeyton! ¡Aquí están y se comportan! ¡Parecen diferentes! ¡Ah! 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 ¡Desde luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Averígüelo! ¿Dónde está Gil? ¡No te diremos de los héroes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No fueron ellos! ¡Fue la finca! ¡Ese Jason! ¡Está derrotado! ¡Ah! 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 ¡Ven acá, pequeñín! ¡Oh, ya está! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Cristales de poder! ¡Bien pensado, Sordón! ¡Oye, amigo! ¡Quiero presentarte a mis compañeros! ¡Ya verás lo que logramos juntos! ¡Dinosaur Power! ¡Activo Dinosaur Power! ¡Activo Dinosaur Power! ¡Rangers, repórtense! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí Billy! ¡Sistemas encendidos! ¡Trini, ya está lista! ¡Vamos a mumificar a Sphinx! ¡Lisos, Rangers! ¡Usemos el poder! ¡Dos, uno! ¡Aumenta el poder! ¡Es hora de usar Megasaur Power! ¡Dios, cinco! ¡Dios, cinco! ¡Demosremos de qué estamos hechos! ¡Vamos a ...! ¡Sigan disparando! Usemos los cristales de poder ¡Ese es! ¡Listo! ¡Vamos a acabar con ustedes! ¡Cambien a modalidad de combate y acabemos de una vez! ¡Enterrado! ¡Adelante! ¡Inicien secuencia de transformación! Secuencia Megazord iniciada Megazord activado ¡Megazord armado y listo! ¿Estamos listos? ¡Al ataque! ¡Manténgase firmes y cuidado con Esfinge! ¿Por qué hace eso? ¡Cambien a modalidad de ataque! ¡Voy a acabar contigo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Estuvo cerca! ¡Ya está empezando a preocuparme! ¡Cuiden los rancos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Megazord armado y listo! ¡Oigan! ¡Así no vamos a hacer absolutamente nada! ¡Tenemos que aumentar la capacidad! ¡Megapower Sword! ¡Ahora! ¡Despídete Esfinge! ¡Sí! 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 ¡Pero qué tontos! ¡Bien hecho! ¡Pago Render! ¡Uno tenemos! ¡Y solo queda uno! ¡Listos! ¡Acabemos de una vez! ¡Bien! ¡Ya nos volveremos a encontrar! ¡Esto era un éxito seguro! ¡No puedo creer que vencieran Esfinge! ¡Fuera de mi vista! ¡Solo estoy pidiendo un mundo! ¡Y qué es lo que hacen! ¡Vamos! ¡Me contrataron para hacer un trabajo y no pienso moverme de aquí! ¡Sí! ¡La Pantera habla! ¡Háblalo domingos a las 7 de la noche! Cadena 1 ¡Presenta RTI! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es Inravisión Colombia Cadena 1 Ahora lo de uno Lo mejor es de uno Lo mejor es de uno